¿Qué va? Tu móvil está bien, lo que pasa es que yo soy un po... Buenas, hola, qué calor, ¿eh? Sí, sí, ya, yo llevo cagando amarillo un par de días Mira, 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 hijo, mira el pelo que he llevado con tu edad, esto es lo que se llevaba entonces Sí, claro, porque esto ahora no se lleva, ¿eh, papá? Esto no se lleva Tías que son como... Hazme más caso, pero no seas pesado Tienes que ser masculino, pero sensible Tengo hambre, pero tengo que adelgazar Siri, ¿cómo se hace una tortilla de patatas? ¿Qué es que por ser mujer tengo que saber hacerlo? Pues perdona, joder Lo siento, es que estoy con la regla Mujeres del mundo, te depilas con cera, te pinchas botox, toperas las tetas, te destrozas los pies con los tacones Pero ahora, ¿por el culo no qué duele? No, no, si yo respeto que salga con sus amigas ¿Qué pasa? ¿Ya te vas a azorrear con las guarras esas? Las chicas naturales Eh, vas a ir así Abuela, soy un drogadicto No te preocupes, he matado a un hombre Y encima no he comido ¿Por qué os divorciáis? Eh, ¿recuerdas los tres cerditos? El lobo Que soplaba y soplaba Pues tu madre lo mismo Para adentro con la polla del vecino Camarero, ¿cuál es la especialidad de la casa? El pescado ¿Pescado con qué? Con anzuelo Quiero hablar con el gerente Segundo de bachillerato es un asco Ojalá pudiera ser pequeño otra vez No, pero tanto no Uy, aquí huele a boya, yo también yo No he dutado Nueve, 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 nueve Si se puede, Marco Vamos a donar ¿Quiero hacer una donación de 10 pesos? Cari, ¿puedo lavar esta camiseta con agua caliente? ¿Qué pone en la etiqueta? Nike ¡Ay, no es la clave! ¿Quién está a respirar el aire del campo de vez en cuando? Oye, ese pestazo mierda que es, ¿eh? No tomamos por culo el campo El hablante español, sea de donde sea México, Galicia, Andalucía El nunca tiene acento Son los demás Cariño, tenemos que hablar ¿Qué significa? Ahora no hablas español, ¿no? Ahora no hablas español Tócate los cojones Magnífica cena El risotto exquisito El foie fetel Suflé esponjoso ¡Viva España! ¡Una caña! ¡Dame todo tu dinero, te pincho! ¿A qué te rajo? ¿Qué? ¿Es una broma? Pues lo mío no ¡FUCH! Oh, joder, tío, vaya pedo Joder, ya te digo No, en serio, puto cerdo Me cago en todos tus muertos ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, venga, llama al doctor! ¡Aló! Doctor, aquí se desmayó una muchacha ¿Qué hago? Bueno, proceda con respiración boca a boca ¡No lo escucho, doctor! ¡Que proceda con respiración boca a boca! ¡Doctor, no lo escucho! ¡Que la de respiración boca a boca! ¡Cala, haz el atuento! ¡Oye, ay, ay! ¿En un apocalipsis también mataría a su familia? Los primeros de todos Cariño, no es que no sepa disimular que me caes mal La idea es que te des cuenta y llegas a algo al respecto ¡Como morirte, hija de puta! Adiós ¿Por qué me has abandonado? ¿Y tú qué coño haces con la trompeta? ¿Y yo dónde estaba? Huele ¿Vienes de follar, no? De ca... Cariño, ¿qué quieres cenar? ¿Qué hay para cenar? Pues de todo Vale, boca de y jamón Jamón no hay Super nanny Te voy a quitar un punto Hermano mayor Y ahora tan, sal de la puta cama Vamos ¿Qué tal pelea con el vecino? Eh, yo no Me he tirado la altura Uy Cariño, si nos vamos atrás Pero... Es que Dios lo ve todo Dios no ve nada ¿Qué? ¿Sí vamos yo y Carlos? ¿Sí vamos al revés? ¿Sí vamos yo y Carlos? Si no, Carlos y yo Si tú no venías ¡Vete a la mierda! Bueno, me voy Que es nuestra primera cita Pero si llevamos saliendo cinco años Es verdad No pasa nada Pero, tío ¿Soy una taza? ¿Una tetera? A tu puta casa O sea, faltaba algo ¡Ha sido increíble! Tía, voy a ganar un chaco Nego en la oficina ¿De verdad? Sí ¡Buenos días! Es que me parto contigo, tío Tienes cara de chiste Ay, tío Es que soy el graciosito del grupo Entonces, ¿quién es el guapo? ¿Sabes lo que hace una persona Justo antes de meterse en la cama? Cagar Cascarse una paja Levantar los pies De verdad Yo no sé si eres tonto ¿Sabes que el carnet está caducado, no? Da igual Si no me lo voy a comer Sal del coche Hostia, ¿verdad está buena, eh? Hola y bienvenidos a esta terapia Sobre el respeto hacia Podría poner el aire Vaya, ¿qué os parece? El puto gordo este tiene calor ¿Eh? ¿Qué? Me cago Al de abajo, al de abajo Bueno Quillote, ¿vien a la discoteca nueva Que ponen house? ¿Y? ¿Por qué temporada va? Pues a mí me mordió una araña Y ahora soy Spiderman Pues a mí me mordió mi madre ¿Y? ¿Por qué me estás pisando? Mierda, mierda, mierda Que no me vea ¿Mar? No soy una tía fácil No soy fácil de conquistar Sí, vamos, que no follas No ¡No follas! Pero lo llevo bien Hijo, se me ha ocurrido Que podríamos pasar esta tarde juntos Y, no sé, echar unas canastas ¡No! Pero bueno, ¿por qué te quedas pillado ahora? Soy tu ordenador Y tus meses de trabajo Se han ido a la mierda ¡Gilipollas! ¡No! Deme los papeles Si es que no me quedan ¿Cómo que no le quedan? ¡Oh, que me los he fumado ya! Claro, a ver, yo siempre le digo que no Bueno, voy al baño No, pero espera, no he terminado No, que tengo que... ¿No quieres escucharme, verdad? ¿Qué quieres que te cague en la cara? Mirad, por ahí viene Andrea He sido madre Tiene sus ojos Lo sabía Al fin ya quedado la vida Es un tesoro Deja el LSD, Timmy Bueno, eso ya veremos, señor Centauro Y de repente ¡No quedaba mi talla! ¿Esto alguna vez una vagina? Sí Fuera de una pantalla Y no No ¿Familia cuenta? Cállate Ya ha acabado el hijoputa Adiós Ren, pásame la escoba ¿Y ya te vas? ¿Ya te vas? ¿Su licencia? No tengo Uy, pues va a tener que ser mordida Pues va a tener que ser mamada Te voy ganando Bueno, mi amor, eres muy buena Te voy ganando Te voy ganando Presumido Amor, ¿ya estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara Disculpe, ¿en cuánto me sale un beso de lenguita suyo? Adiós ¡Aaah! ¡Ay! La chica que te gusta Ve a por ella Uf, venga El chico que me gusta que viene Hola Cállate que eres tonto Ahí está Pepe 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 Buenas tardes Pepe ¿Eso es marrano, Santiago? Soy tu madre Tenme un poquito de respeto Y en las chingas ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Quién es? Una amiga ¿Una amiga? ¿Una chica? ¿Cómo que una chica? ¡La que me follo! Hijo, ¿ves todo este campo? Sí, papá Pues en el futuro Será un mercadona Mercadona Hola Quería cambiar a mi novio Por uno nuevo, ¿sí? ¿Cómo que no se puede? O sea, puedo cambiar un bolso Pero no al imbécil, ¿eh? Pero me encanta Pues dígaselo Yo le di like a su foto de Instagram Yo creo que mis intenciones Las dejé bastante claras Ya me contaron que Aquí con las de No me voy a hacer que Y luego ¡Ariana, qué mierda le hiciste el carro! Eh, papá Lo siento, fue un accidente Tú también fuiste un accidente Pero yo te cuido ¿Cómo acabar con el rencor hacia alguien? Escribe tus sentimientos en un papel Mételo en una botella Rómpesela en la cabeza ¿Qué? No ¿Eh? ¿Desde cuándo? ¡Oh! Parecía vos... ¿Sabes? Sé que no me has hecho nada Pero tengo ganas de abrirte la cabeza Así que por favor Dame un motivo Sí, yo tengo una duda Eh, salíamos a las ocho y media, ¿no? Ah, vale Es que son las nueve Pero sigue Pues yo te pienso comer todo el coño Perdón, eh Abran el libro de física por el tema 4 Buenas tardes Venía a sacarme el carnet de conducir Pero si esto es un hospital Verá, es que lo tengo metido en el culo Una gran historia Perdón, ¿es aquí el centro de Alcólicos Anónimos? Sí, claro ¿De dónde viene usted? De Asturias Callao Yo también Me co... No me has comprado el abrazo que te pedí No pude Me odio, yo odio mi vida Te juro por Dios que yo odio mi vida más de lo que tú odies la tuya Cariño, que el otro día me tiró a la vecina y me acababa de decir que está embarazada ¿Qué? ¡Ay, inocente! ¡Qué tonto! Que usé condón, coño ¡Te mato! Sí, unos zapatos de tacón Claro, Kari No, esos no me hacen suficiente daño Son para Nochevieja, ¿sabe? ¿Tiene otros? Hijo, ¿de dónde vienes? ¿De fiesta? ¿O bebido boca? En absoluto, papá Hey, tío, ¿me das? Claro Je Fuck Mi cuerno, mi novio me está engañando Un momento, yo no tengo novio Es un puto gr... Venga, adiós Adiós Cierra la puerta En serio Ocaína MDMA Speed MDMA ¿Qué qué? ¿Semente de toro? ¡Ah! Dime algo bonito Las rosas son rojas, las violetas son azules La poesía se me da como el culo ¡Enséñame las tetas! ¿En qué se parece un hombre a la comida china? En que empiezas con un rollito de primavera Y acabas con un cerdo agridulce Hace mogollón que no veo a estos hermanos Que van unidos por una parte del cuerpo Si a meses Si a meses, incluso te diría... Te cojo un poco ¿Quién te crees que eres para coger de mi copa? ¡Me la sudo! ¡No bebas de mi copa! ¿Qué le ha pasado a mi habitación? Es de tu hermana, no pasa nada Puedes a dormir ¡Me... Puta madre Buenas noches, caballero ¿Me permiten su permiso de favor? Pues tenga el permiso de mi mamá oficial Vamos, señor A ver, vaya... Brother, mi novio ya no me quiere hablar por teléfono ¿Qué? ¿Y te cuelga? Sí, brother, hasta la rodilla Pero no es momento de presumir Estoy triste Oye, tartamudo ¿Cómo hace el profesor jirafales? ¡Tatatarmudo, tu puta madre! Pórtate bien, ¿eh, Sofía? Claro, mamá, te quiero Y tú ten cuidado ¿Qué puede pasar? Bienvenida al infierno, hijo de... Ya, dame eso Todo el día te la pasas en el Facebook En el WhatsApp No me importa cómo se... Estoy aburrido Mamá, cuéntame un chiste, ¿no? ¿Qué chiste? Ni nada Mejor ponte a barrer Eso estuvo bueno Por eso te amo Oye, mamá Ya busqué y no encuentro el azúcar Ay, eres un inútil Aquí está En el bote de yogur Que dice chiles Ay No, mañana voy a andar bien tomado De la mano de nuestro señor Jesús ¡Amen! Va ¿Fui un condón roto? Sí No, campeón Fuiste un pomo de vacarrica Buen día ¿Le ayudo en algo? No, nada más estoy viendo ¿Alguna talla? No, gracias ¿Ese lo tenemos? ¡Que eso lo estoy viendo! ¡Ya déjame! Oye, con el tema de tu ex ¿Cómo estás? Ah, que habéis vuelto Pues me alegro, ¿no? Aquellas mujeres que estáis buscando Hombres cariñosos, románticos y atentos Debéis saber que ese tipo de hombres También buscan hombres Es que estoy hasta aquí No limpias, no friegas Tienes todo tirado No haces ni tu cama No tengo que hacer ¡Ya estoy! ¡Otra vez langosta, mamá! ¡Qué fuerte! ¡Otra vez langosta, mamá! Ya escucharon los vecinos Ahora sí ya cómete tus frijoles ¿Os imagináis en una vida paralela Que llegue el frijolífico En nuestra habitación Más de nuestra cama? ¿Se ponga así en tres minutos Mirándonos ¿Y se pide? Pues sí, la verdad es que estaba pensando ¿Qué tú piensas, no? ¡Qué bueno! Sí, pienso que eres gilipo No te has enterado de nada, ¿verdad? No Te has pasado con la comida A estas fiestas ¡Qué guapo! ¡El pijama nuevo! El chico está allí ¡Corre! ¿En serio? Me encanta el pijama, cariño Gracias